Bueno, yo soy Alejandra Rosasco y soy la diseñadora de vestuario de Don Giovanni. ¿En qué estás trabajando concretamente ahora? Bueno, este traje es el traje del comendador, cuando aparece ya como espectro. No quiero adelantar mucho qué es, porque hay unos detalles acá interesantes, que es la sorpresa del espectáculo. Pero bueno, el concepto es que el comendador vuelve a la vida hecho piedra. Entonces un poco es como la textura y eso del traje del comendador. Y bueno, tiene acá como unas cosas tecnológicas que estamos agregando para hacerlo un poquito más llamativo en escena. ¿Esta es la primera ópera en que estás trabajando como vestuarista? Yo sí, es mi primera ópera. Estoy muy contenta. Yo soy, así como del director Álvaro Brechner, yo soy del equipo de Álvaro Brechner en cine. O sea, yo trabajo mucho en cine y he hecho muchos largometrajes y mucho en el audiovisual. Y bueno, convocaron a Álvaro. Álvaro me convocó para trabajar con él y la verdad que es un placer. O sea, si bien he hecho otros espectáculos grandes, estuve en la inauguración del Estadio de Peñarol, que hicimos un espectáculo gigante con 500 y pico de personajes en escena. La comparsita, los 100 años de la comparsita en estado de centenario. He tenido como lindas oportunidades de espectáculos grandes, pero particularmente en ópera no había hecho nunca. Y esto es como una impronta un poco distinta. Salimos un poco de lo que es la ópera clásica, del concepto clásico de Don Giovanni. Y es una impronta más moderna y bueno, con ese espíritu, digamos, de darle otra visión y otro punto de vista que los cineastas hacemos otras cosas distintas. O sea, que tú sos vestuarista básicamente de la industria cinematográfica. ¿Y cuál es la diferencia con este trabajo en escena? Sí, o sea, en el proceso de diseño prácticamente es similar. O sea, porque es tanto acá como en cine, es el desarrollo de personajes y darle vida a personajes a través del vestuario. Eso en el concepto original es lo mismo. Bueno, la diferencia más grande que hay es que en cine uno trabaja para el plano cerrado y para los detalles y para las texturas y hay un tema de los colores que es como bastante distinto a cómo se trabaja en teatro, digamos, que es mucho más efectista, hay un tema de la distancia, las texturas. O sea, hay otro tipo de elementos, digamos, que hay que tener en cuenta para que todos los espectadores logren que les llegue el efecto del personaje que yo quiero tener. Entonces, es como que en la esencia del personaje es lo mismo, pero en la creación es distinto. O sea, es como que uno mira de cerquita a uno en cine y en teatro es la perspectiva, digamos. Pero conceptualmente es lo mismo y el tipo de trabajo que uno hace es muy parecido. O sea, en definitiva esto se lo pone una persona y crea su personaje y en cine pasa lo mismo. ¿Cómo es el proceso creativo de una vestuarista como tú, digamos, cuando vas desde el texto a las telas? Bueno, sin duda lo primero que se hace, tanto en cine como en este caso, en la ópera, o sea, leer el texto y sin duda empezar a hablar con el director para entender cuál es su visión, hacia dónde quiere llevarlo. Su visión estética, su concepción de determinada obra y a partir de eso yo me pongo a pensar en cada personaje, cuál es la personalidad y el espíritu de cada personaje, cómo es la evolución del personaje también en la obra, o sea, cuál es su inicio, su desarrollo y su final, cómo transcurre toda su historia en la obra y a partir de eso entender qué colores, qué texturas, qué formas, qué grupo social, ¿no? Es como que uno empieza a armar el personaje desde distintos aspectos. Supongo que habrán mirado lo que se ha hecho en otros ámbitos, en otras presentaciones con esta ópera, ¿no? Sí, sin duda. O sea, hemos visto, no sé cuántos, en este caso hemos visto muchos Don Giovanni, muchas puestas internacionales que se han hecho también para estar allornados en lo que se está haciendo en otros países, qué es lo que se ha hecho acá y qué es la tendencia de hoy en día en generar espectáculos, ¿no? Entonces, como que sin duda hay que, digo, de leer, escuchar, ni que hablar toda la obra y ver qué se ha hecho, meter toda la intención nuestra y concepción creativa dentro de este Don Giovanni y a partir de ahí empezar a bocetar, empezar a tirar bocetos, dibujos. En este caso también una apuesta interesante es que hemos utilizado mucha inteligencia artificial, una cosa que está muy de moda ahora, que es como, bueno, que estamos un poco controversial también hacia dónde vamos con esto y la hemos utilizado principalmente para entender hacia dónde nos lleva, como una herramienta más. O sea, la inteligencia artificial, o sea, en el caso mío que yo le he utilizado en esta oportunidad, a partir de una plataforma uno le tira un concepto con detalles, ¿no? de qué es lo que quiere recrear y automáticamente te genera unas imágenes de las instrucciones que yo le di particularmente. Son disparadores de ideas, no quiere decir que eso sea, en definitiva, lo que va a quedar, pero es como que te amplía el panorama de posibilidades. O sea, como que es un asistente creativo, digamos, que obviamente yo el concepto previo ya lo tengo porque es la instrucción que yo le doy, pero me ayuda en ir para un lado o para otro, que también yo tengo la capacidad de decir, bueno, no, pero esto no me gusta o esto me parece que no es lo correcto. Prefiero ir por acá y dejo de lado esto que me planteó o tal vez tomo alguna cosa, algún detalle, algo que me planteó. Qué interesante lo que planteás. ¿No te da miedo quedarte sin trabajo con esto de la inteligencia artificial? No, porque en realidad soy yo la que decide qué instrucción le doy y cómo, qué tomo y qué no tomo de eso, porque en definitiva la creatividad es mía. No es la inteligencia artificial que me dijo cómo hacer el vestuario, porque yo ya tenía la idea que era de tal manera, de tal forma, un montón de cosas. Y dije, bueno, tirame eso a ver qué me das, a ver si hay algo que vos me das que me nutre, que me abre un poco la cabeza, para un camino que tal vez yo no lo hubiese recorrido. Y bueno, justamente hablando con algunos colegas, también del audiovisual, que también tengo muchos colegas que generamos mucho contenido creativo todo el tiempo, no con inteligencia artificial, pero con... Nada, necesitamos un brainstorming constante creativo. Entonces, es como tener en una mesa de brainstorming, tener a uno más que te tira ideas. Básicamente es eso. Después el resto... Acá te veo sola, pero trabajás en equipo, ¿no? No, no, no. En realidad tengo un equipo ahora, en este momento, porque estoy cerrando esto, pero no, tengo un equipo de gente. De hecho, trabajando acá con el taller de la comedia, que me han confeccionado prendas. Tengo otro taller afuera, externo, que me he confeccionado. ¿Para cuántos personajes, entonces, está trabajando el vestuario? En realidad son ocho personajes principales, que tienen sus cambios, durante toda la obra tienen cambios. Y después tenemos ocho personas más en el coro, que también tienen distintos cambios. O sea que es una ópera que es bastante contenido, o sea, no es una cantidad enorme de gente, despliegues de personas. Pero creo que eso es lindo porque también me permite como entrar más en cada personaje, desarrollarlo mejor y que se entienda mucho mejor el hilo conductor de cada uno y la evolución. Y creo que eso también es como que te permite eso, ¿no? Entrar mucho más de lleno en cada personaje. Alejandra, ¿cómo fue tu formación en esta área? Yo estudié en la Escuela de Diseño de acá de Uruguay, este, y ya hace un tiempito. Y bueno, después tuve la oportunidad de estudiar afuera también. Estuve en Italia haciendo como una preparación, un posgrado. No es posgrado, pero bueno, una especialización en diseño. Y la verdad que luego la vida me ha dado mucho trabajo, gracias a Dios, y creo que eso es lo que más me ha formado también, ¿no? O sea, la posibilidad de trabajar con muchas producciones en extranjero también y con muy variopinto, ¿no? Y eso también es como que te abre un panorama y como que me siento un poco preparada como para hacer de todo, en realidad, porque vivo en Montevideo. O sea, la esencia es eso, son los personajes. Y de ahí... Bueno, un placer. No, no, perfecto, estamos acá, trabajando. Muchas gracias a ti.